Don't underestimate me Hey! Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, en el día de hoy vamos a enseñarte otro nuevo bug, otro nuevo truco Para poder conseguir diamantes gratis en el juego sin baneo, libre de baneo chicos Este nuevo método que te voy a enseñar es muy fácil de hacer, está demasiado fácil Así es que vas a poder hacerlo sí o sí este nuevo truco Porque no tiene mucha ciencia y es demasiado rápido que se va a hacer Chicos, recuerden que ayer ya se inscribieron 200 personas para el sorteo de la recarga Así es que si todavía no estás inscrito, si todavía no estás participando para el sorteo de la recarga Pues te invito a participar, ayer regalamos una recarga Así es que mañana vamos a regalar otra recarga Solamente estoy esperando que se inscriban las otras personas que faltan Hay muchas personas que ayer se inscribieron, completaron los pasos, muchas gracias a todos Recuerden que tienen que completar los pasos otra vez para poder participar en el sorteo de mañana Así es que los requisitos son compartir el video, suscribirte, activar tu campanita, dejar tu like Y dejar un comentario súper buenardo Tienes que dejar tres comentarios positivos en el video, aquí en este video También tienes que irme a seguir a mi Facebook y a mi Instagram Aquí abajo en pantalla está el Lobo Negro Prefire El Lobo Negro Prefire en todos los lados, chicos Nada más tienes que escribir en Instagram el Lobo Negro Prefire Y te va a aparecer yo Así mismo en Facebook el Lobo Negro Prefire Recuerda que tienes que darle me gusta a la última foto que subí Y ya estarás participando para la recarga de mañana Que sería una recargota totalmente gratis Recuerda que tenemos recarga todas las semanas Y también para la persona que me están súper apoyando Un saludo muy especial para todos Un saludo y un beso de verdad Un abrazo Así es que chicos, vámonos con este nuevo video Que la verdad está re buenardo Chicos, para la personita que quería Un compañero Me dijo ahí pues que Que miren la ropa de heroico Don't understand me Hay muchas personitas que no sabían Que estaban regalando ropa de heroico para mujeres Aquí chicos, miren, esta es la chaqueta de la temporada De esta temporada, actual temporada De esta temporada 21 Pues miren aquí una chaqueta de heroico Es femenina esta chaqueta que viene Escuché decir por ahí que ahora las chaquetas de la temporada que viene Van a estar disponibles para mujeres y para hombres Al partir de la próxima temporada Don't understand me La chaqueta que den van a ponerte la Vas a poder equipartela Tanto como a mujer, tanto como a hombre Así es que ya saben chicos Don't understand me Y lo primero chicos que tenemos que hacer es lo siguiente Nos vamos a ir aquí chicos Miren para poder hacer este bug es muy fácil Presten atención porque se lo voy a repetir una sola vez chicos Así es que presten mucha atención al video Nos vamos a ir aquí a donde dice combate a muerte Nos vamos a ir acá chicos donde dice combate a muerte Presten atención al video porque solamente lo voy a repetir una sola vez Este es un nuevo bug que está por ahí Y la verdad funciona porque ya yo lo hice chicos Presten atención como lo vamos a hacer Para que lo haga así como yo lo estoy haciendo De la forma correcta Bien Presten atención vamos a iniciar partida Vamos a iniciar una partida En combate a muerte en Bermuda Lo puedes hacer en Bermuda Como también en Bermuda remasterizada No importa Lo podemos hacer en cualquier lado Chicos recuerden que la persona que se inscriban Al sorteo mañana estarán participando para la recarga Un personaje o un pase elite gratis Tú decides que vas a querer Así es que no te quede fuera Tú puedes ser el ganador Solo necesitas completar los pasos Que es suscribirte Activar tu campanita Dejar tu like Compartir el video en Facebook Instagram y Whatsapp Tienes que dejar tres comentarios positivos Y también tienes que irme a seguir a mi Facebook y a mi Instagram Ya sabes chicos Entonces presten atención aquí Lo que vamos a hacer Presten atención lo que vamos a hacer al bug Porque solamente lo voy a repetir una sola vez Y es demasiado fácil Vamos a terminar este video Esto es súper rápido Así es que ve por algo de comer Porque se viene lo chido Miren acá Aquí lo que vamos a hacer chicos Es que no vamos a comprar nada Vamos a dejar que nos den las armas predeterminadas Que nos da el juego Bien Presten atención Vamos a No vamos a comprar nada Y nos vamos a eliminar por zona Miren acá chicos Lo que vamos a hacer Lo primerito que vamos a hacer es Que nos vamos a eliminar por zona Nos vamos a eliminar por zona Para hacer este bug de diamante gratis Nos vamos a tener que eliminar por zona Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Como el Lobo Negro Frefire En Facebook En Instagram En Whatsapp Y en Youtube El Lobo Negro Frefire Nos eliminamos por zona chicos Miren acá Nos eliminamos por zona Buenarda Entonces hacemos la misma compra Y volvemos chicos Y nos eliminamos otra vez más por zona Miren acá Tenemos que repetir este paso acá chicos Miren acá Nos eliminamos por zona Ojo Que no te mate Que no te mate más nadie Buenarda Nos eliminamos por zona otra vez Tienen que ser tres veces chicos Miren acá Que no te mate nadie Te pone por acá Trae un palo Que no te mate nadie Ahora si chicos Ahora viene lo chido Ahora compramos granada chicos Por granada Compramos granada Y ahora nos eliminamos con granada Nos eliminamos con granada Nos sentimos para acá Para que nos eliminemos Nos eliminamos con granada chicos Miren acá Buenarda Ahora hacemos la misma compra Y volvemos y repetimos lo mismo Nos eliminamos con granada Son tres veces Listo Eliminamos con granada Buenarda Hacemos la misma Volvemos por acá Crack Nos eliminamos por granada tres veces Miren acá Buenarda Entonces una vez dicho esto Nos salimos del juego Nos salimos del juego Rápidamente Rápidamente Y nos vamos a los diamantes Inmediatamente Nos vamos a los diamantes Y haces una compra aquí Crack De la que tú quieras Menos a la de 5600 diamantes En este boom No puedes hacer la compra De 5600 diamantes Porque te banean la cuenta Así es que vamos a hacer la compra Tú puedes hacer la de 100 De 310 550 520 1060 Y hasta dos mil y pico Vamos a hacer la compra De 2180 Vamos a hacer la compra Buenarda Rapidito Vamos acá Crack Se está haciendo la compra Vamos Buguate Buguate Rapidito Chicos Buenarda Y cancelamos la compra Chicos Cancelamos la compra Pago cancelado por el usuario Cancelamos la compra Chicos En la actualidad Tenemos nueve mil y pico De diamante Presten atención Entonces cancelamos la compra Para una vez cancelemos la compra Nos vamos a ir de nuevamente Al apartado de diamante Y le vamos a dar a donde dice A donde dice membresía O recarga acumulada Recarga acumulada Chicos Miren acá Y en recarga acumulada Chicos Le vamos a dar a donde dice Recargar Le vamos a dar ahí Y aquí vamos a ir ahora Donde dice membresía Le vamos a dar a membresía Chicos Y aquí donde dice la membresía Vamos a toquear Las dos tarjetas VIP No le demos a donde está la compra Si no la vamos a toquear Donde dice tarjeta VIP Vamos a darle una y otra Súper rápido Así chicos Tienen que hacerlo así Porque si no No te van a depositar Los diamantes Miren la actualidad Tenemos nueve mil Y pico de diamante Bien Entonces vamos aquí Le damos a esto Crack Y ahora una vez terminamos de eso Le damos a donde dice Ofertas especiales Y ahí viene el truco Chicos Miren aquí le vamos a dar A donde está la mascota Y vamos a bogear la mascota Si chicos Súper súper rápido Vamos a bogear la mascota Chicos Súper rápido Ahí donde está la mascota Lo vamos a hacer una vez Rube Súper 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 rápido Chicos Súper rápido Chicos Este bube es demasiado fácil De hacerlo No tiene ciencia Si te perdiste Pues repite el video Y hazlo como yo Lo estoy haciendo Chicos Miren acá Entonces una vez terminado esto Nos vamos a recarga Y aquí chicos Vamos a bogear aquí Tres veces Mira donde están aquí Esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto 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 Miren acá chicos Se está viendo Verdad Se está viendo Lo vamos a hacer aquí Un minuto Buenarda Un minuto Súper rápido Un minuto Una vez hagamos esto Chicos Ya está Ya está Lo único que tenemos que hacer Es ir aquí A donde dice tiendas Y vamos a ir a donde dice Ahora personajes O paquetes Vamos a ver aquí Personajes Vamos a ver A paquetes Ahora Ahora en paquete Vamos a elegir Una cantidad La cantidad Más alta Que tú encuentres Por acá Chicos La cantidad Más alta Que tú encuentres La cantidad Más alta Cantidad Más alta Que tú encuentres Vamos a buscarla En mi caso Sería este Verdad 1.499 1.500 Este 1.500 La 2 Es 1.500 Son la cantidad Más alta Lo logueamos Chicos Aquí lo logueamos Lo logueamos Un minuto Lo bugueamos Así chicos La cantidad Más alta Que cuete Diamante Y esta dos Cantidades Más alta Es la que te van A depositar Chicos Si te van a depositar Esta cantidad Por dos Entonces son 1.500 Y 1.500 Te la van a depositar Chicos Miren acá Tienes que buscar La más alta Si tú escoge Otra cantidad Que no es la más alta Si tú escoge Una de 100 Te van a depositar Esto 100 y 100 200 diamantes Te van a depositar Si tú quieres Inténtalo Para que vea Pero Pues yo siendo tú Y me fuera de una vez Por lo seguro Que son 1.500 Y 1.500 Una vez dicho eso Chicos Ya está Ahora lo que hacemos Es que nos vamos A inventario Nos vamos a inventario Chicos Nos vamos a inventario Súper rápido Y aquí chicos Tienes que hacer Lo siguiente Primero Te recomiendo Que te cambies Hasta de personaje Si quieres Te cambies de personaje Para Y ahí te vas a cambiar Ahora de ropa Te vas a cambiar De ropa Sabes para acá Vamos a ir a inventario Para que no te identifiquen Que tú fuiste El del boot De la partida Porque si haces esto Te van a identificar Chicos Y lo que van a hacer Es que te van a dar Pago cancelado Y no te van a mandar Nada Nada te van a mandar Chicos Nada Nada Entonces lo que vas a hacer Es que te vas a ir De una vez Y te vas a poner Una ropa Ya sea negra Verde O blanca No puedes ponerte Ropa azul No puedes ponerte Ropa rara Porque la verdad Chicos No te va a dar Porque es así Tienes que buggear El juego Y de eso se trata Crack De que tú puedas Buggear El juego Entonces tienes que ponerte Una ropa negra Blanca O verde Cualquier tipo de ropa Tú puedes hacer Negra Blanca O verde Y te vas a Camuflajear Lo más que tú puedas Lo más que tú puedas Crack Te vas a camuflajear Para que te puedan Depositar los diamantes O si no Crack Pues ya no te van a dar Nada Vamos acá Lo cambiamos de todo Para que nadie sepa Que fui yo Entonces aquí estamos Acá vamos en el lobby Listo Estamos diferentes Ya Creo que sí Que estamos diferentes Ahora viene lo bueno Chicos Ahora lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Ya una vez Llega puesto la ropa Ya sea blanca Verde o negra Vamos a cerrar sesión Chicos Miren la cantidad De diamante Que tenemos Tenemos nueve mil Y pico de diamante Quiero que presten atención A los diamantes ¿Verdad? Antes de cerrar sesión Tenemos nueve mil Y pico de diamante Miren ahí Tenemos nueve mil Y pico de diamante Entramos Nueve mil Y pico de diamante Ahora vamos a ver Si no depositan Cerramos sesión Cerramos sesión Iniciamos sesión Chicos Cerramos sesión Iniciamos sesión Una vez No hayamos cambiado De la ropa Ponte una ropa Negra Blanca O verde Recuerda que tienen Que eliminarte Tres veces Con granada Y luego Tres veces Con la zona Primero Tres veces Con la zona Luego Tres veces Con granada Y luego Te sale Ya se los pasé Chicos Miren la cantidad De diamante Que tenemos Es de Si chicos Chicos De verdad Que funciona Este bug Es 100% Real Miren aquí Los diamantes Son reales Chicos Miren Miren Chicos Lo voy a estar Haciendo En la cuenta En la cuenta De las personas Solamente Chicos Cuenta secundaria Cuenta secundaria Nada más Así es que Si tú quieres Que te ayude A hacer el bug En tu cuenta secundaria Chicos Ayer Ayudamos A 525 Personas A hacer El bug En su cuenta Hay muchas Personitas Que me escribieron Y no lo ayudé Y yo sé Que me escribieron Es porque No completaron Los pasos Chicos Recuerda Que si tú Completa Los pasos Que es Completar Que es Compartir El video Suscribirte Activar Tu campanita Dejar Tu like Y dejar Tres Comentario Positivo Te estaré Ayudando A hacer El bug En tu cuenta Chicos Hay muchas Personitas Que ayer Me dieron Al logo Ayúdame A hacerlo Pero no Completaron Los pasos Así es Que asegúrate De completar Los pasos Primero Para ayudarte Recuerda Que yo tengo Una aplicación Crack Desde que Tú cumples Los requisitos Me sales De una vez Que tú eres Tú es Distribuidor De contenido Y de una vez Ya estoy Ahí en la lista Y te voy a ayudar A la primera Chicos Miren los diamantes Aquí nos metemos Por todos lados Miren ustedes Los diamantes Por ustedes mismos Que ustedes opinan Chicos Hasta la próxima